Hola mi gente, un verano más, vamos a ayudar a los pequeños pajarillos de la calle, ya que ya hacen muchísimo, pero muchísimo calor, demasiado, y vamos a echarles una pequeña mano, ya que todo el agua que puedan tener, les va a encantar, y os diré más, esta vasija me dura el día, el día o menos. Porque entre que beben y entre que se bañan, no les dura nada, y además aquí donde estoy yo, llueve muy poco, y hay que echar una pequeña mano a los animales, ¿vale? Como digo siempre. Al final el pequeño gesto es lo que marca la diferencia entre la vida y la muerte, básicamente, entonces todo lo que se les pueda ayudar, por lo menos en verano, les va a venir muy, pero que muy bien, ya sea todo tipo de animales. Esto lo puede usar cualquier animal que venga, un gatillo, un pájaro, lo que sea, pero de verdad que hay que ayudar a la fauna, porque ya tienen bastantes problemas las que usamos ya, como para no ayudar a los pobres animalillos. Por tanto, todo el mundo que pueda ponerles agua, sobre todo agua, les va a venir genial, ya si tenéis una ventana, un balcón, en cualquier lado, y vais a ver lo poquito que dura, y la cantidad de pájaros que van a venir. Yo, de hecho, fijaos el calor que hace hoy, que he estado con el perro dándole un paseo, nada, porque hace muchísimo calor, y he visto un montón de gorriones en el pobre suelo, a la sombra, boqueando desesperados, porque tienen muchísimo calor, o sea que de verdad, todo lo que se les pueda ayudar a los animales, por favor, ayudarles todo lo que podáis. Y cualquier envase sirve, cualquier cosilla así, lo único, que no sea muy muy profundo, porque los gorrioncillos y pájaros así muy pequeños se pueden llegar a ahogar, o si no podéis ponerle alguna plataforma o algo, para que si se caen puedan salir, ¿vale? Entonces, eso, recordad, el pequeño gesto es lo que hace la diferencia. Y hasta aquí el vídeo de hoy, gente, espero que ayudéis a muchos animalillos este verano. Si os ha gustado, dadle un like y por favor, compartidlo, ya que muchos animales os lo agradecerán, y podrán seguir viviendo, y por lo menos aguantar este verano, que va a llover, yo diría que muy poquito, veremos a ver.